Hola Patriotas, el abogado sin corbata, el abogado de la izquierda caviar y tanto el abogado Jaime Baza como también Atria que es como casi el referente supuestamente de la izquierda para escribir este más marracho que está escribiendo la convención constitucional, ya están empezando a echar a correr por lo que estoy viendo yo como una campaña así media del terror. En el fondo lo que están expresando claramente se desprende claramente sus palabras, así lo expresan, es que si ganara el rechazo al parecer se va a producir una espiral de agresiones, de violencia, de insurrección, cosa que en sí mismo se contradice porque si el rechazo gana, quiere decir que la gran mayoría de las personas está en contra de este experimento fallido, de este experimento fracasado, de este experimento que se está desarrollando allá en el antiguo congreso, en lo que es ahora la base, la sede de la convención constituyente y querría decir que este experimento que nosotros consideramos fracasado desde antes de empezar a escribir y que está integrado por ejemplo por personas como Elisa Loncón, como Jaime Baza, como Fernando Atria como no sé, como Paul Itzer, como en fin, una cantidad de personas que el mismo, este, va de roja, roja va de, se acuerdan ustedes que ya no está al parecer porque se quedó afuera simplemente por demasiado corrupto entonces, lo que está diciendo Jaime Baza es como una especie de apología, de una incitación previa a la violencia empiezan a asustar porque al parecer los asustados son ellos, porque se están dando cuenta finalmente que un gran porcentaje de personas que en el primer plebiscito votaron por el apruebo no es así, ya no estarían tan de acuerdo porque están viendo todas las embarradas que se están mandando como se dice comúnmente acá en Chile, este grupo de chambones, este grupo de personas que no saben hacer las cosas que no quieren a Chile, etc. entonces, Jaime Baza, el abogado sin corbata dice, si gana el rechazo es decir, ya se están planteando seriamente la posibilidad de que sí, efectivamente las encuestas, y no solamente las encuestas, sino que el sentir ciudadano está por rechazar esto que se está produciendo ahí entonces, dice, si gana el rechazo, vamos a tener una crisis política y social importante entonces acá, primer mensaje que le mando, señor Baza Baza, abogado sin corbata esa crisis social y política ya la estamos viendo hace tiempo recuerde que por esa crisis social y política es que personas como usted bastante sucias tuvieron cabida en este sistema político y se aprovecharon del temor que pudieron causar ese grupo de gente que se sublevó, no es así lograron forzar a este gobierno al gobierno anterior perdón, débil que no supo imponer el Estado de Derecho a darle todas esas concesiones que ustedes han obtenido por lo tanto o sea, ya déjese atemorizar porque ustedes ya han hecho todo en la práctica entonces esa crisis política política y social importante ya está o le parece poca crisis política por ejemplo que un grupo de resentidos que detestan a nuestro país que detestan a Chile estén escribiendo una constitución que pretende borrar prácticamente las bases institucionales de nuestro país le parece poco le parece poco que se termine con el Senado le parece poco que se cree una justicia indigenista le parece poco que se termine con el carácter unitario de nuestro país le parece poco por ejemplo que se quiera terminar con una institución tan gloriosa como los carabineros le parece poco entonces esta crisis política y social ya está instalada hace mucho tiempo y testimonio de ellos son personas como usted que sin tenerle ni la más pequeña pizca de amor a esta patria están escribiendo una constitución esta crisis también se manifestó y se está manifestando de forma permanente en la Araucanía en la frontera norte en Santiago en el respeto absoluto que hay en nuestro país a por ejemplo los emprendedores que cualquiera va y le quema sus empresas entonces de que está hablando usted así que finalmente como estamos viendo Jaime Baza el ahogado sin corbata está empezando a mandar mensajes encubiertos o indirectos diciendo que finalmente hay que aprobar porque de lo contrario vamos a tener una crisis política y social importante cuando hace esa crisis ya está y que quiere que la gente le siga temiendo a ustedes y que sigan entregando este país por temor a quien a ustedes no si esta cosa ya se acabó ustedes ya han hecho muchos años en nuestro país y llegará el momento en que ustedes tengan que pagar acá lo ideal sería que ustedes en algún momento tengan que responder por la destrucción que han amparado de nuestro país bueno y no solamente el único no solamente el único porque también esta especie de niño símbolo Atria dice que el aumento del rechazo puede ser prácticamente un invento de las encuestas ahora ahora le conviene decir que es prácticamente un invento de las encuestas ahora porque dice que las condiciones de transparencia de las empresas que hacen las encuestas son desconocidas bueno serán yo creo que son desconocidas dicen ustedes bueno y como andamos por casa las que son desconocidas realmente son por ejemplo las firmas con las cuales ustedes y mucha gente de su sector logró por ejemplo obtener los patrocinios necesarios para postularse como candidatos a la convención constituyente así que queridos patriotas como ustedes están viendo este mundo del apruebo este mundo del indigenismo este mundo de la ultra izquierda se está empezando a preocupar seriamente porque están viendo como el rechazo sigue ganando terreno y ellos piensan que simplemente es porque no se ha comunicado a raíz de esto le pidieron al gobierno un presupuesto de 400 millones de pesos que el gobierno gentilmente les va a dar para que paguen a una empresa de publicidad para que convenzan de alguna forma a la gente que lo que ellos están haciendo es bueno siendo que es malo claro la empresa de publicidad va a decir ok perfecto vengan para acá esos 400 millones aunque se sepan que el producto que tienen es malísimo y con ese producto malísimo no van a poder hacer una buena campaña finalmente hay cosas que la gente definitivamente va a rechazar ahora más encima se echaron encima a mucha gente de su propio sector que estaba pidiéndoles un nuevo retiro y ellos simplemente no lo concedieron así que esto se está desarrollando dinámicamente en la medida que se está desprestigiando esta convención constituyente también se está desprestigiando el gobierno de Gabriel Boric y esta gente se empieza a desesperar y empiezan a amenazar prácticamente con que si no aprueban se pueden producir problemas sociales están amenazando bueno queridos patriotas nos estamos viendo con la ayuda de Dios Todopoderoso en un próximo programa que viva la patria chilena hoy y siempre nos vemos que viva la patria